Hola amigos, ¿cómo están? Soy Elsie Díaz de Caricias del Cielo y te espero todos los lunes a las 12 del mediodía a través de SM Radio. Trataremos temas de nivel de conciencia, energía y por supuesto ángeles, así que te espero todos los lunes a las 12 del día. Y recuerda que esto es por mí y por todos mis compañeros.